El sonido se sanciona en Tiyana Vámonos a bailar jóvenes Vamos a gozar ahora Vamos a cambiarles de ritmo, vamos a cambiarles de sabor Vámonos con una bomba Una bomba Del Ecuador Andale señores, este tema se lo voy a dedicar muy en especial A toda la gente que es seguidora, seguidora de corazón de sensación antiyana Vamos a bailar, se llama ángel o demonio La música, la música de Ecuador, las bombas del Ecuador Andale que bonito tema, escúchalo Para toda la banda fechmugera, seguidora del sonido El sonido de los barrios de corazón de sensación antiyana Vamos a bailar, se llama ángel o demonio Escucha que dice, escucha que dice el tema Que dice el sabor Báilelo Gózalo Oye como dices ¿Quién eres tú, un ángel o el demonio? ¿Quién eres tú, que no me siento en paz? ¿Quién eres tú, un ángel o el demonio? Se llama ángel o demonio La música bonita, sabrosa No puedo comprender Ahí se van al Paco y todos los mollejudos Ese famoso Paco Y todos los mollejudos del Maracaibo Siempre, siempre El sonido de los barrios de Puebla Y sonido de Maracaibo Dice de pañuquitos salimos A la colonia Roma llegamos Dime la verdad ¿Quién eres tú? Dice de pañuquitos salimos A la colonia Roma llegamos Solo para sensación antiyana Eso lo amamos A huele más a huevo Para todos los escándalos Los 100% guapos Con la rodita de fantasma del amor Todos pisejando los escándalos siempre El sonido de los barrios Todos los mollejudos El famoso Paco Todos los mollejudos del Maracaibo Vamos a bailar se llama Ángel o demonio Escucha la música sabrosa La música rica de quien El chilaquil En sentación El ángel o el demonio Se llama ángel O demonio Se llama ángel O demonio Y porque sabor Un ángel o el demonio ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz Venga sabores Hoy para el taller de alta costura Allá en San Josecito Morelos Para toda la familia Mendoza Los hermanos Mendoza Y el taller de alta costura Mi compadre Paco Familia Mendoza Y el famoso Paquito Hoy nos acompaña el famoso Paquito Siempre El sonido de los barrios De la población Un ángel o el demonio Un ángel o el demonio Y no sabe Y no sabe Y no sabe Y no sabe Yo me siento en paz Vamos a bailar Un ángel o el demonio Se llama ángel o demonio Saludos para Arturo Cerón Saludos para la familia Cerón Ortiz Hasta Nueva York De parte de Arturo Cerón De parte del famoso Turi Siempre, siempre con quien El sonido de los barrios De Puebla De toda la familia Ortiz esa noche La familia Cerón Hasta Nueva York ¿Quién eres tú? Un ángel o el demonio ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz ¿Quién eres tú? Un ángel o el demonio ¿Quién eres tú? Y no me siento en paz ¿Quién eres tú? Un ángel o el demonio ¿Quién eres tú? Y no me siento en paz ¿Quién eres tú? Un ángel o el demonio Ya se va, ya se fue el tema Fuéramos jóvenes Se fue el tema Una cumbia bonita Una cumbia sabrosa Las bombas del Ecuador Esta noche cotinamos Fondo Musical